Yo quisiera darle un beso Al amor que tanto quiero Si supieras tú mi vida Que de amor por ti me muero Su sonrisa me hipnotiza Me hipnotiza, me hipnotiza Y que linda chica es ella Tan simpática y tan bella Que tenerla yo quisiera Si supieras con qué ganas Yo te quiero mi amor Y llegar a amarnos Sería mucho mejor Y llegar a sentirme Por siempre muy feliz Música Como me gusta tu mirar Y tu forma de caminar Y me muero por saberlo Si eres dulce al besar Si eres dulce al besar Si eres dulce al besar Mi amor Si eres dulce al besar Gracias.